No tengo que comprenderlo, para las mujeres es más fácil, para las mujeres es más difícil. Todo creemos en las mujeres naturales. Pero al momento que yo no lucho, pasa más rápido. Lo único que pasaba cuando me avisaba, era así como que armonizaba a tu alrededor, porque no me puedo meter con tu libro al verbo, es imposible. Y eso hacía más fácil tu tránsito, como que te movías más fácil. Y se te bajaba en segundos, ya nada más era tu mente como que yo me sentía incómoda. Eso es algo que está pasando muchísimo y que va a seguir pasando. No podemos evitarlo, maestras, les tocó la trinchera de los carcassos. O sea, al momento que... Sí, o sea, al momento que... Si se cayó en el error de los papás que las maestras tenían que educar a sus hijos, y por eso era la escuela, ¿qué dijo la naturaleza? Chiquitos por ahí no, gorditos papás por ahí no. Si no hubiera pasado todo esto, muchos niños se hubieran retirado del trabajo. Porque ellos bajarán a la Tenerife y lo quedaron con sus papás, no a todos los maestras. Entonces cuando yo me salgo de mi forma de vida, si en el caso no esté aquí, yo digo, ellos están aquí, si no tengo que estar aquí. Pues esto no es aquí. Entonces fue algo positivo todo esto, de volver a meternos en casa. Nos volvimos a reencontrar con nuestros hijos, los volvimos a reeducar. Y los hijos reeducar a los papás, porque ya pensaban que la escuela, o el club, o el deporte que hayan escogido, era el que lo tenían que hacer. A nivel interno, los ángeles ya no se me han dicho que eso no se puede hacer. Era parte de nosotros que están con nuestros hijos. A eso bajan. Yo no puedo decirle que no a mi destino. Y por ejemplo, como te había escrito, que a mí me pasó todo lo contrario. Yo estuve, se puede decir que mucho tiempo en casa, con los hijos, y de repente, antes de la pandemia, me salí. O sea, todo lo contrario y digo, es parte de la vida. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te estabas metiendo en tu casa a lo mejor demasiado y energéticamente. Pero tú por tu ritmo de vida, pues no lo veías. Y pues de repente llega esto. Y sales y de repente, guau, me siento muy bien. Me siento a vosotros. Ah, va a estar, no me gustó estar a mí acá. Exactamente. O sea, ¿por qué? Tú traes un proceso evolutivo como todos nosotros. Si tú intentas no vivirlo, aunque estés en la inconsciencia, fíjate cómo es la vida de bonita. No te metieron en un trancaso. Poco a poquito te fueron llevando. Y pum. Cuando no haces caso, cuando no haces caso, o cuando no haces caso, cuando no haces caso, te meten de golpe. Entonces, mucha gente que se murió de COVID, no conozco familias de COVID, y han venido a platicar. Alejandro, yo dejé a mi familia en el seguro y sabía que ya se iban a morir. Eran almas que ya no tenían que estar ahí. Y se tenían que ir rápido. Ya lo sabemos. Entonces, si viene una guerra y viene lo que sea, son almas que tienen que ser retiradas del planeta, porque ya no tienen lo que hacer. Ya acabó su evolución en este planeta. El universo va a aplicar el botón que está más acá, que en este caso. Entonces, el COVID, que es real, ya existe y es un riesgo. Entonces, eso es todo lo que está pasando. ¿Qué más viene con todo este showcito? Un reacomodón económico, ¿no? Es lo primero. Yo he visto cuentas de banco que tienen más dinero que los estados para sus proyectos sociales, porque quieren adquirir cubrebocas, y cuantos y todo eso. O sea, me han llegado un cuento, o sea, whatsapps de cuentas, que digo, ¿y este dinero no tiene el estado de Chihuahua? ¿Cómo es posible que lo tenga Chichito Pérez en su cuenta? Pues es increíble. Entonces, entendemos que todo esto de la pandemia, todo esto de estos movimientos sociales en Europa, que en España es con el caso que tú dijiste, Alemania lo tiene con otros. Pero es mundial. O sea, el fraude este de Estados Unidos es de encontrarlo en España, ya los agarraron en Alemania, en Venezuela y en China. Es una forma, pero eso es para los intermortales. Sí, pero... Sí va a cambiar el mundo. No va a cambiar, se va a reacomodar la economía como una guerra. Sí, pero la democracia es como se conoce, ya no se va a cambiar. Pues no te creas, nunca ha sido buena. ¿Qué ha sido? ¿Nunca ha sido buena democracia? No, no creo que sea buena, pero ya no va a ser igual. Sí, va a cambiar. No, porque es un engaño. O sea, y es un engaño que te están haciendo creer que va a cambiar. Y ya no va a haber partidos políticos y todo el gestor. Imposible. Es demasiado... Llámale, si quieres, ya no se llamarán partidos políticos, se llamarán gestores políticos, se llamarán agrupación, asociación. Pero de que va a haber un presupuesto, ellos, un grupo de familias ahí, imposible que desaparezca, porque en eso está fundamentado el ordeno secreto. No van a romper su empresa. Ellos así fundamentaron este control que tienen sobre nosotros. Justo así. Entonces, lo de este, de lo cromo, ¿qué es? Es un show, y tú estás viendo una obra de teatro, eso no quiere decir que la obra de teatro sea verdadera. Sí, sí, sí. La de la cromo, sí, sí. A ver, a Trump, a obrador, les están diciendo que actúen de esta manera. Son empleados. Sí, sí. Sí, son empleados. Sus jefes les están diciendo ropa, es que el menso, ya olviden, ah, es que como que ganas. O sea, siempre hay una estrategia. Nosotros sabemos que no debemos de engancharnos frecuencialmente. Tienes que fluir y entender que es una mala obra de teatro que tú estás viendo. Entender qué es lo que está atrás y se llama Atlantes Oscuros. Así de fácil. Y ahora que aquí está Atlántida ¿Tartavia sí se hizo o no? No, no. No había otros nombres, no había necesidad. Todos esos nombres vienen cuando se mezcla un poco la información, sobre todo con seres de cuarta mental, se canaliza y así es un cochino. Pero esa civilización de Tartavia no existe. No. Aquí nada más hay una sola civilización que es la Atlante. Y los monolitos todos están apareciendo en la tierra. Videntes, ¿qué les llega de los monolitos? Nada, ¿verdad? El lugar de los plantas. Pero ¿qué energía? ¿Qué les llega? Seca. Como si fuera un pecero, como si me subiera a un transporte público. Eso quiere decir en automático que son personas las que lo están poniendo. Si fueran extraterrestres, la energía se siente diferente. Inmediatamente. Y si fueran extraterrestres de luz, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues, también no hay una atención. La paz es ya no va bien, ¿no? Es si no se conoce. Perdón. Yo siento que la están desviando más bien, ¿no? Sí, pero mira, imagínate que pasara una foto, porque yo vi la foto y dije, esta está padre, como decía del espacio y todo, ¡guau! Está mal. Pero dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué extraterrestres deja eso ahí? No, no. ¿Quién lo haga es una intervención a nosotros, ellos no lo hacen, porque el propio universo los trazan? Exacto. Entra extraterrestres, no pueden ser. ¿Quién habrá dejado semejante barbaridad? Dije, hay de dos. Un humano haciendo noticias, haciendo meollo, haciendo relajo, ¿no? O la otra, alguien que está tomando cinco minutos de fama, o alguien que está desviando la atención para meternos en cuarta dimensión, ¿no? No son las opciones, no hay dos opciones. Entonces, qué bueno que te estás metiendo a la clase de nosotros. Lo que hacemos es no pensar en nada, en todas las posibles soluciones, no nos importa la solución, nos importa qué estoy sintiendo cuando estoy pensando en el monobito. Y en automático me llegaba así como si fuera un paradero de especiadores. Así los percibía yo como si fuera un paradero de especiadores, como están todos estacionados. Y en automático dije, es modano. Estos fueron hombres que lo pusieron así, ya ni me pierdo para que lo pusieran. No tiene, el planeta Tierra ni los extraterrestres trabajan con eso. Ni siquiera es parte de eso. No tiene ni siquiera, o sea, como que poner ahí algo metálico, entonces es como hacerle hacer la pared con un cariola. Entonces es algo así. Es modano. Y entonces, con todo esto que está sucediendo en donde estamos viviendo esta situación a nivel mundial, siento que nos quieren, o sea, hay muchas preguntas, pasión. Mi pregunta sería, vamos a, o sea, me queda claro que si en 40 años no he podido obtener una, este, una cura para el SIDA, pues en un año para una pandemia a nivel mundial. lo voy a hablar y acuérdate que la vacuna, según la Organización Mundial de Salud y según las personas que conozco que son científicos de la UNAM, que están en esto, y no era un normal cuando jugábamos toño, sino que son científicos y me han buscado. no son los que se quedaron trabajando ahí en el USPUNAM, no, pero, este, sí, la verdad que los amigos consiguieron trabajo y ya están sindicalizados tienen su plaza ahí en la UNAM y que bueno, o sea, estamos 50 años, ¿no? me han buscado en el caballo Alejandro, a ver, estamos un poco chocados, es que nosotros como científicos sabemos que faltan 7 años de observación para ver los efectos de las vacunas en los humanos, no sé, exacto, o sea, eso no lo tenemos claro, o sea, entonces yo les decía relájense, ahora tú me estás diciendo que alguien te dijo que el método científico no sirve, porque eso es lo que te están diciendo, a un científico le estás diciendo que su método científico no sirve, ¿quiénes? los mismos científicos que sacan nuestra vacuna, ¿no? Si estamos en un reacomodo económico, porque es solamente por eso que se salió todo esto, el virus si viene de un laboratorio, no viene a los animales, y si viene de un laboratorio, y pues mira, y por eso el planeta aumenta su nivel de vibración, entre más que tú quieres se haga ganas de la vibración del planeta, pues entonces es una bendición desfrazada, ¿no? ¿qué es lo que pasa con la vacuna? Primero, imagínate que tú te la tengas que poner porque vas a viajar, pues te la pones en paz y ya, y si no te la vas a poner, pues no te la pones en paz y ya, ¿y si es alemán? Pero, ¿por eso? ¿La de la influenza? A ver, yo no, yo no he puesto ni esa, pero justifico no nada más por mis creencias etéreas, o sea, hay médicos que me han dicho no, déjame, o sea, es muy agresiva por el sistema inmunológico, exactamente, no debes de hacerlo. tres cosas, o sea, ¿la necesitas? ¿Qué tiene? ¿Quién la hizo? Bueno, imagínate que hay gente que le han dicho que para viajar a Europa y Estados Unidos y Canadá tienes que ponértela, y por trabajo, por su esposo que va a salir y se tiene que poner la vacuna. Facilísimo, facilísimo, si no se tienen la seguridad que ustedes mismos la desactivan, también se entiende, para el biomagnético, por favor, son los imanes, ¿vale? Y llegan con el que pone los imanes y le dicen desactivame la vacuna, por favor, ya, desactivado. Así de fácil, es lo más sencillo, ¿para qué nos metemos? Oye, que también el rey y todo así y lo demás, yo solo lo puedo hacer desde eso. Si yo tengo, si yo sé que yo soy mi propia causa y que nada es causa para mí, y de verdad se mutan en este macho, sensativa sola, ojo, no se puede evitar la repercusión médica que se tenga por meterte de una vacuna que aparentemente no está aprobada, ¿ok? Una cosa es como su cuerpo reaccione, es el carro que manejamos, y otra cosa es lo etéreo. ¿Por qué? Porque se dice que con la vacuna nos están, ¿qué? Reprogramando, ¿no? Si no nos reprogramaron en el kinder. En el kinder no nos reprogramaron, no nos reprogramaron en la escuela, no nos reprogramó la familia de nuestra esposa y de nuestra esposa. No nos reprogramó, nos va a poder reprogramar neta, 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 una vacuna. Si yo sé mi propia causa que me puede afectar la santa vacuna, es como si metiera aceite de carro desde mi boca por meso, agua que no sirve para nada. ¿Me explico lo que hay de por favor? Sí, ok. Entonces, estéticamente, es mucho más rápido poder desactivarla y físicamente, si tendríamos que utilizar mundanamente, bueno, físicamente, pues estamos aquí en este planeta tocante, tendríamos que utilizar algo llamado imanes. acuérdate que es de aquí para allá, no de allá para acá, ¿sale? Tiene que ser de aquí algo humano. Si yo no tengo la seguridad porque soy humano, porque es normal que yo tenga mis dudas, que yo tenga mis miedos, aunque yo lo esté haciendo mal, o que a lo mejor no la estoy desactivando con mi intención energética, entonces uso estas herramientas, ¿por qué? porque me soporta, ¿no? Es como un acompañamiento, no pasa nada. Si usas esta herramienta, ¿qué crees que está pasando a nivel etéreo? Nada, que no sea que yo me lo haya yo causado, pasa que la usa para mí. Porque acuérdate que es de aquí para allá, lo que es de allá para acá, ¿qué es? Es un flujo energético que se traduce en información, eso es todo. Pero de aquí para allá es lo más importante y si nosotros vamos formados hasta adelante y estamos teniendo un efecto exponencial porque eso es lo que nos ha bajado a todos hace poquito más o menos esto, exponencial. Nada más imagínense con la paz que traemos en plena pandemia, ¿sabes cuántos kilómetros a la redonda neutralizamos de cargas negativas? Kilómetros a la redonda de tu aura, de tu aura y no tienes que hacer nada, nada tenemos que hacer. No me voy a poner a trabajar por el planeta y ahorita voy a salvar a todos. Se llama vete a perder el tiempo, vete a divertir, vete a ver el club social, ojalá te diviertas, te desarrolles, pero eternamente es lo mismo que si no hicieras nada y está tremendo. Porque si tú le dices a las personas se molestan. si yo tengo una duda, bueno, pero no voy a entrar en todo. Hace un poquito cuando te comenté que vi esta parte de la gelatina parecida a la gelatina, la realidad, unos momentos después de todo eso, yo ya estaba acostada y en la madrugada y de repente volteando para el lado derecho veo a un ser, pero fue muy rápido y era así como entre, fue así como que como un hocico, muy bonito, muy bonito, pero este, pero fue muy rápido entonces, no sé si era como un gato, un león, no sé, este, porque lo, porque lo vi. No, pero bueno. Pero bueno. Pues sí, pero. No hay una explicación, acuérdate que ya no le vamos a poner una explicación a las cosas, solamente las vamos a ver. No existe, es que ¿por qué lo vi yo? Pues te lo hice. Ahora sí me entiendo por qué cuando yo viví estas experiencias en los ovnis y las empezaba a platicar, ya lo entendí, pues es porque lo que están viviendo ahorita es ustedes, ya no tengo que sorprenderme porque lo vi, yo lo vi. Por eso te dije, los tantas de mí te recuerdas y puedes mencionármelos y ahí están y te están diciendo pues están 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 ¿Sí quedó? Solo lo he visto porque lo hice. ¿Bohá, verdad? Sí. Porque verlos, ¿qué pasa en ese momento? Te da seguridad de que no estás lo que te lo estás viendo. Sí. Digo, no me dio miedo ni nada, o sea, no, pero es tu seguridad. sentí mucha paz, mucha, no sé, mucho amor. ¿Y por qué crees que lo viste entonces? Pues estamos en medio de todo este relajo de reenergéticas, pues el universo que te dice, ahora ya, estamos bien, estamos contigo, ándale, y te quitan la vista porque ellos no vienen a llevarte la mano, vienen a decirte, ¿cómo estás? ¿bien? Échale ganas. Vamos contigo, tú vas primero, adiós, adiós, así, no te dicen otra cosa. Y por eso me impugna a los que... Siempre hay una, siempre hay una consecuencia, ¿no? Siempre va a haber una mágica. Entonces, entre más dudas de ti más más tienes. De verdad, parece chistoso. Como que eso es muy terca, ¿no? No, 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 pero aparte de ser terca es de una persona inteligente. Se pusiera en mi lugar de que es terco, que sea tonto, pero es una persona inteligente. Entre más terco somos, somos más inteligentes, ¿sabes? ¿Cuántas veces he pedido yo? Que no pido así manifestaciones porque, no, no, no me llenan así. Pero sí, a ver, estoy yo en lo correcto, tengo que hacer algo que pasa en la magia. No se pasa en la magia, siempre. Pero te digo, ¿por qué vi esto? No, ya, obviamente, pues no nos aprecen tanto a verlos y sentirlos así porque entonces se quedan en la mierda. Mira, mira. Y bueno, pues veas, al lado, a mi lado están los elementales, para los dos lados, casi llanos, está el patrón. ¿Qué más quieres que te diga? Y ya me pusieron a hablar así, ya me pusieron a hablar así, ya me pusieron a hablar así, así tal cual. Entonces, y me decían, donde fui a estas placas, me decían, oye, es que yo veía así como que te empujaban, me decían, ya dilo, ya dilo. Y yo, sí, pero ¿cómo lo voy a decir? O sea, ¿puedo parecer que aquí? Pues hay gente que ya sabe, no le dicen a nadie, ve todo. No, 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 necesitan tener seguridad. No, ¿por qué? Ya te hicieron, ¿me explico cómo estoy? Sí. O sea, pero a mí me ve como, ¿qué? ¿Así? ¿Pero todo? ¿Estoy así? No, ¿por qué te voy a decir? ¿Cómo bien diles tú? Yo voy a empezar, pero eso me es culpa. ¿Perdón? Yo voy a empezar. ¿Y tú me haces bien? Sí. Bueno, voy a iniciar y te aviso cuando esté abierta. Por favor. Vamos a hacer tanto a todos y nos vamos a meter en el ejemplo que me interviene. Este, lo que tú estás diciendo es vivir ahorita, en la hora, y aceptar cómo está la situación. Más que nada es eso, ¿no? Sí, pero yo necesito, o sea, que tú digas, bueno, no que tú digas, sino que me des un esbozo de lo que va a pasar. Me entiendo que la vacuna, así lo veo yo, que la vacuna va a ser como, tú eres bueno, tú eres, y tú no estás bien. No te preocupes, en México es imposible. A lo mejor en países como Europa, como Estados Unidos, sí, por ejemplo, no son borrellitos. Sí, 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 pero a nosotros como latinoamericanos no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. O sea, no nos dejamos juzgar, por una vacuna. Sí, pero por ejemplo, yo lo veo, por ejemplo, ahorita en el metrobús, la gente se te queda bien así como, oye, no traes borrula, se te queda bien así como, no traes borrula, cobre bocas, como íbamos a tener, ¿no? Vamos a tener que llegar a este punto de usar las cosas por no molestar, ¿no? Sí, 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 más no por perder nuestra, nuestra indigualidad, sí, sí, hasta ahí. Pero nada más imagínate que de por sí el mexicano es revés, de por la naturaleza, y el latinoamericano también, por eso hay mucha corrupción, es revés, imagínate cuando lleguen y te digan, ¿qué te pusiste la barra? ¿Sabes? Sí, es un tequila. No, pero va a haber un, va a haber un certificado, ¿no? Imagínate, ¿y qué? Ah, es México. Es el tequila, Dios mío. Yo siempre questioné por qué se puede nacer en este país. Siempre lo dije, o sea, porque cuando he salido por trabajo, pues llegas, ¿no? Y dices, pasaportes europeos que tú tienes ese, tú no eres de nosotros, tú no eres otra cosa. Y ves, y el resto del mundo, ya estoy formando yo, con el resto del mundo. Yo decía, ¿por qué escogí en ese algún país así? La gente es hermosa, no hay ninguna duda. La gente de México es hermosa. ¿Pero por qué no escogí esa? Si yo no pude usar la gente como inteligencia, era más fácil que yo tuviera un pasaporte bingo o un oro suero. O sea, en el por la rebeldía innata a un prototipo establecido. Así de fácil es la rebeldía innata que tenemos a un prototipo establecido. Entonces, aquí te pusieron la verificación obligatoria. No me acuerdo si no me acuerdo si no me acuerdo si no me acuerdo. O sea, a los latinoamericanos nos van a hacer eso. Imposible. Te lo digo, oye, me van a dar un certificado. ¿Para qué? Para trabajo. Este Alex de la Ley Federal lo prohíbe. No te preocupo. Está prohibido por la Ley Federal del Trabajo. No te pueden obligar. ¿Lo dice la Ley Federal del Trabajo? A ver, modifica la Ley Federal del Trabajo. ¿Es que va a pasar con los sindicatos? No, la ley internacional de la ley se suman los COVID de la salud. No, es solo tener información. Oye, mi trabajo me están obligando a ponerme el COVID. es como si te obligaran a renunciar estando embarazada. Pero tú también puedes comprarlo con tus sindicatos. Es México, no voy a dar malos consejos. Pero legalmente no te pueden obligar. Sí te pueden obligar, por ejemplo, los Estados Unidos a entrar a Estados Unidos con la vacuna. Ah, bueno. Si ya tienes la necesidad de viajar, trabajo, de inversión, lo que sea, te lo pones y desentro. ¿Pero escucha la música? No, por eso es importante que no... No me va a pasar nada. A ver, es bien sencillo. Pero tú tú vete de México para Latinoamérica y diles, soy diferente porque tengo la vacuna. Te digo, entendí, porque ya viste a dónde vas la cola, ¿no? El pasaporte comunitario pasa y no nos hace bola, ¿no? Y tú así. Y luego, para Dios, y yo que llegué a estudiar con el COVID, ¿qué viene? No, no vengo, vengo de tránsito porque me voy a mi país. Cuando regresé a Barcelona llegué a Atlanta y me dice el americano, sí, cierto, hasta eso le caí bien. Sí, cierto, pero permítame. Todas las huellas de alquiladas, kits, el urlento, foto, permítame. Y empiezan a platicar contigo cualquier estupidez más para ver si no estás en la interpolio. Y todas están, tacolacas y pierdo la veo. Tenía tres horas y media de tránsito y llegué, me está haciendo el baño, fui al baño, salí, y me tuvo que meter a los tres controles. Dije, oye, hubiera pasado por el pasaporte comunitario, pero yo escogí una sede en este país precisamente por la rebeldía. Ahora, tenemos que ser rebeldes más oportunos. ¿Qué pasa si yo en pie caigo en una rebeldía tonta? Causa violencia. O sea, ya tengo yo, más, ¿qué no tengo yo la seguridad de salir encurado cuando nos acabamos en las novedades? O sea, no pasa nada, a alguien no le gusta que no te vea, ¿no? O sea, usted no cubre un caso. ¿Parezco tontito? Sí, sí, ¿parezco tontito? Ya, ya estamos. ¿Ya estamos, Elaya? Todo bien. ¿Listo? ¿Listos o no listos, muchachos? ¿Listo? Cuarta dimensión. Cuarta dimensión. No me recuerdo, o sea, ¿qué no vamos a espaldiar? son personas que están en España que están en Canadá, en Estados Unidos no, lo saqué en Zoom en Suecia me siento ahorita que digan hola, traemos una hora de atraso espero que no se enojen ¿está lloviendo ya? no, si, voy a estar preguntando tú me avisas voy a decir, como están entrando ya llegamos, ya llegó Alejandro si se escucha la música, ¿verdad? no, no se escucha la música ya no se nos estábamos ahora es México sabemos de quién fue cortesía listo, ya estamos al aire ¿ya nos están viendo? bueno, compañeros les ofrezco una disculpa estábamos puntualmente todos el sistema nos hubo una falla ya sabemos cortesía de quién es pero ya también ya sabemos que no nos importa por lo menos a mí solo me importa que estuvieron puntualmente que confiaron en mí y bueno, aquí estoy y lo único que va a pasar es que se recorre la plática una hora más las personas que están aquí ayudándonos pues más relajo vamos a echar todos y bueno, reiniciamos pues bueno, primero que nada les agradezco a todos por estar por buscarme es bonito lo que estábamos platicando porque ahorita ya confirmamos cómo se siente diferente la energía, ¿verdad? inmediatamente cambió es muy importante porque obviamente aquí hay poquitas personas que vinieron ¿para qué? porque me ayudan como para que yo no hable con una cámara porque me desespero de hablar con una cámara o con una pantallita de zoom entonces habrá aquí alrededor de 15 personas y era muy... y así va a tener que empezar la plática ya vimos que el tiempo no existe siempre les he dicho que la energía en internet cambia que es de cuarta dimensión y creo que ahorita lo estamos todos percibiendo entonces empecé a hacer la plática porque a las personas había que darles el lugar de su puntualidad y la energía estaba diferente ahorita en este momento se está reacomodando ¿por qué? pues porque nos metimos en internet se abren energías no querían que estuviéramos en internet pues aquí estamos en internet no se pueden meter con nuestro libre albedrío ya sabemos no saben actuar de otra manera eso quiere decir que del otro lado de las computadoras pues hay gente muy valiosa porque si no ellos no hacen todo este tipo de cosas pero bueno pues aquí estamos y reiniciamos ya ahorita que nuestra cabeza agarre frecuencia que nuestras auras voten todo lo que haya que votar y ya pasó ¿sale? ya lo confirmamos ¿verdad muchachos? pensaban que Alejandro era hablador ¿no? y habla muy bonito y hace cosas muy hermosas y ya decir que la energía del internet cambia ¿verdad? a ver entonces ¿por qué nos sentimos así? y mira que no lo había sentido así no, imagina pero también fue muy drástico el cambio porque al momento que estamos platicando muy en armonía pues estamos todos suaves ahorita en automático nuestros chakras se están alineando porque están empujando energía que no compete con nosotros y no estamos haciendo nada es naturaleza si dejamos que la naturaleza tome su curso y dejamos que la energía solita se vaya acomodando solo vamos a sudar un poquito y está listo en ningún momento vamos a una limpia y vamos a agarrarnos todos de las manos y pedir por todas las personas que entraron ahorita en el Zoom en el internet para que estén sus guías con ellos ya están con ellos sus guías desde antes por eso nos buscaron por eso nos buscaron si se fijan si yo fluyo la energía solito solita se va acomodando ya lo entendimos entonces bueno muchachos acaban de entrar y nos hicieron un cambio energético en donde estamos las personas que están aquí ya lo confirmaron entonces bueno reiniciamos ¿qué hemos estado platicando aquí? pues que seguimos sin dormir bien ya todos aquí nada más se ríen y sonríen porque es horrible no vamos a estar durmiendo bien los próximos meses por favor no bien importar del 20 del 20 del 18 del 18 del 18 si caemos en cosas mentales aquí es una gráfica tenemos vibración muy baja no estamos durmiendo bien hay mucha ansiedad en los países hay mucha ansiedad por el dinero obviamente se reacomodó económicamente todo el planeta cualquier economista les puede platicar ahora está un helicóptero está pasando en la ciudad de México cualquier economista puede platicar que eso es un reacomodo de la economía mundial obviamente a base de qué del sufrimiento de las personas por eso me solidarizo les mando un abrazo a todas las personas que han perdido un familiar o que han pues se las han visto duras con esta enfermedad que bueno hemos tenido nosotros la fortuna de estar sanos sabemos que es un riesgo pero bueno aquí estamos siempre y como lo dije en el correo con nuestro corazón en la mano porque ya no hay tiempo de pensar las cosas entonces bueno reinicio un poquito y vamos a tomar la plática ahora que ya tenemos como unos invitados de más ya cambió la energía ya la sintieron ¿cuánto tiempo se tardó antes de equilibrarse? un poco nada más fluimos entendimos que se estaba reacomodando todo y por eso se siente ahorita un cambio ¿ya se fijaron? nadie hizo una limpia solamente dejamos que todo se acomodara fluyera y ya quedó porque todas las personas que entran también traen un altibajo más lo que se están llevando en el camino por aplicarle a entrar a la computadora eso es lo que se ve entonces bueno momento de lleno en un tema sabemos que en el internet se mueve muy baja vibración ahorita las personas que están aquí lo confirmamos pero ahorita ya se equilibró ¿cuánto tiempo nos tardamos? eso es lo que ustedes se tardan cuando entran a internet eso es lo que ustedes se tardan cuando abren una página web cuando están en alguna conferencia o están trabajando a través de Zoom o de alguna plataforma necesitan estos momentos para que la energía de su aura cancele energía negativa que les está llegando por el simple hecho de estar enfrente de la computadora nunca va a ser nada más tranquilo que no estemos en la computadora eso es la carta de Santa Claus eso es como un premio ahorita no lo vamos a tener porque estamos en una como se dice en México mal llamada nueva normalidad que ahorita la voy a explicar un poquito entonces bueno ya confirmamos ellos a lo mejor como que no lo entienden muy bien pero conforme siga lo vamos a entender si te sientes mal te vas para acá porque eres muy sensible entonces ¿estás bien? no, no estoy bien ok, bien empiezo a sentir en el que a mí sí, sí porque no, no estoy bien así me gusta bien disculpa ¿cómo funcionan nuestras chakras? es este rueda que gira pero cuando abre cuando cierra no sé he oído que puede ser chakras alinear chakras que traes un chakras cerrado te lo voy a explicar muy sencillo no me quiero meter con personas que dan este tipo de terapias porque obviamente cuando van personas a que les alineen los chakras que ahora que han visto chakras cerrados yo he llegado a una conclusión mía 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 propia y no te voy a decir porque por guía por ellos pero sí de verme a mí cómo vamos reaccionando cuando estamos con seres de luz al momento que yo estoy con seres de luz pues como empezamos acá de mechiches y ve lo que está atrás y lo que está a todos los lados ¿qué pasa con nuestros chakras? en automático se abre es un proceso natural es como si una flor le diera la luz del sol se abre en automático es naturaleza si tú tienes un ser de energía muy baja que fue al principio cuando recién abrieron el internet antes de que entrara la energía de las personas que están en la computadora es la energía que está en el internet ¿qué pasa con nuestros chakras? se cierran es naturaleza no debemos de tener miedo que se abran o se cierran nuestros chakras es un proceso natural ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a una terapia? de delineación de chakras y te dicen traes el chakra de la raíz completamente cerrado el chakra sexual completamente cerrado ¿no? pues si también hay una sentencia de muerte ¿qué te están diciendo? ¿no? si la persona trae un problema de que de trabajo pues obviamente su chakra de la raíz va a estar cerrado porque no quiere no quiere recibir energía que no es no compete con esa aura ¿me explicó? obviamente son estas personas que en el trabajo o en alguna situación de oficio no están cómodas pues por naturaleza el chakra llega cerrado ¿qué pasa con el péndulo con los imanes con el reiki? pues al momento que tú pones otro tipo de vibración enfrente de ese chakra naturalmente se abre pero se ha caído justo en eso nosotros le tenemos miedo es que traes el chakra cerrado es naturaleza primero dime ¿de dónde vienes? ¿cómo estás viviendo? ¿qué estás haciendo? para que yo entienda por qué está cerrado problema si tienes un problema con tu pareja ¿cómo está en tu chakra sexual? en ambos siempre lo he dicho y que me han dicho los irianos toda la vida prioritario la pareja tienen que estar muy en paz con su pareja que sea su amigo su amiga su compañero de travesuras si no energéticamente con nuestro chakra pues no hay intercambio de energía ¿cuándo está cerrado el chakra del tercer ojo? pues cuando son este tipo de niños que los papás no han sido lo suficientemente hábiles para sacarlos de la frecuencia de cuarta dimensión son almas de quinta dimensión igual que nosotros y naturalmente cierran el chakra del tercer ojo si, si, si me voy explicando ahora viene una sorpresa ¿cómo puedes cerrar tus chakras en conciencia? y abrirlos en conciencia solamente con tu sentir ¿si quieres cerrar tu chakra o no lo cierras? si, si ahora me ya cerraron los que percibieron ya lo percibieron si ¿quieres abrirlo? no, por favor tan tan ya estamos en tiempo y es algo que estaba yo platicando ya estamos en tiempo de lleno de usar todo esto ya no hay tiempo de andar pensando en las cosas es que ¿por qué estoy viendo? estoy sintiendo si lo estás sintiendo lo estás sintiendo si estoy mareado estoy mareado si estoy de malas estoy de malas si estoy de buenas estoy de buenas punto ¿ya vean que fácil es cerrar los chakras? sencillo ¿qué pasa si yo cierro los chakras? primero mis guías pues están así como pues bueno pero qué pasa si estamos con una persona que maneje o que traiga energía de muy baja vibración pues yo no puedo llegar abierto ¿verdad? no cierro mis chakras y me pongo a hablar con él o con ella no lo podemos soportar mucho tiempo porque estamos como incómodos es como ir al baño y no querer echar nada ¿no? estamos así o sea sentimos así o sea nada más vamos a aguantar un tiempo pero obviamente por eso les digo vienen las reuniones familiares sabemos que nos van a volver a encerrar por supuesto que a veces va a ser necesario hay demasiados contagios en el planeta ¿ok? pero si están en una reunión familiar y está enfrente familiar al que odian o el jefe o el amigo o el amante que no toleran pues tienen sus chakras se van a cerrar de manera natural ayúdenlos y no se sientan mal ¿ya vieron que fácil fue cerrar los chakras? ¿ya abrió los chakras? sí ¿qué pasa si yo entro a un lugar que haya muy mala vibración o muy baja vibración? y esto se lo platico mucho a los doctores y a las enfermeras ¿por qué? porque con ese afán de servicio y que ya están viendo y me han buscado muchos doctores y muchas enfermeras y lo agradezco mucho me dicen Alejandro todo lo que hablaban ustedes de los loquitos ya lo estamos viendo nosotros o sea si no vemos a los familiares vemos que el señor está hablando y ya está hablando cuando se va a morir y trae mucha luz cuando ya se va a morir los doctores y las enfermeras les he dicho que cuando vean los pyramides